As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños y niñas Hoy les hablaré sobre la oración Primero que todo debemos de verificar que nos encontramos en estado de pureza Tanto nuestro cuerpo, como nuestra ropa, como el lugar donde haremos la oración Luego nos orientamos hacia la quibla que queda en la meca Ponemos la intención en el corazón de que vamos a realizar la oración Hacemos el primer tabbir Allahu Akbar, mientras subimos nuestras manos hasta la altura de las orejas Luego ponemos nuestras manos, la derecha sobre la izquierda, a la altura de nuestro pecho Recitamos del Corán el primer capítulo, el Fatiha, es obligatorio en cada rakat Y luego lo que sepamos de Corán Decimos el tabbir mientras nos inclinamos Y decimos Subhana rabia al-ala tres veces Sea glorificado, sea mi señor el grandioso Luego Nos enderezamos otra vez Mientras decimos Una vez derecho Volvemos a decir el tabbir Allahu Akbar Y esta vez Y esta vez Ponemos nuestra frente sobre el suelo Nuestras dos palmas de mano Nuestras dos rodillas Y las puntas de nuestros pies Y decimos Subhana rabia al-ala Tres veces Glorificado sea mi señor el altísimo Decimos el tabbir Allahu Akbar Y nos quedamos sentados Mientras decimos Rabia kfirli Oh señor Perdónanos tres veces Luego volvemos a repetir Allahu Akbar Ponemos nuestra frente sobre el suelo Y decimos Subhana rabia al-ala Glorificado seas mi señor el altísimo Luego decimos Allahu Akbar Y nos ponemos de pie Y hemos terminado Una unidad de rezo Luego Volvemos a repetir La misma acción Hasta culminar Y sería Una segunda unidad de rezo Y ahí Hacemos el tashadu El testimonio Luego de esto Hacemos el tasilim O saludo final Donde decimos As-salamu alaykum wa rahmatullah A la derecha As-salamu alaykum wa rahmatullah A la izquierda Si la oración es de tres rakat En el segundo rakat Hacemos el primer tashadu Y Completamos Después del tercer rakat Los hacemos completos El primero y el segundo tashadu Y al final As-salamu alaykum wa rahmatullah A la derecha As-salamu alaykum wa rahmatullah A la izquierda Si la oración es de cuatro rakat En los dos primeros rakat Hacemos el primer tashadu Y en los dos últimos rakat Hacemos El tashadu primero Y el segundo Completo Y al final As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah Y así terminaríamos la oración De dos De tres Y de cuatro rakat Espero haya sido de utilidad para ustedes Y que tengan un bello día Mis queridos niños y niñas As-salamu alaykum wa rahmatullah Y el segundo tashadu alaykum wa rahmatullah Y el segundo tashadu alaykum wa rahmatullah